Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Quiroga y quería contarles una historia sobre una amiga que se llama Camila y todo comienza porque ella en vez de salir con su papá y conciente más al hermano que a ella, ella es la que más hace oficio en la casa, la que hace el almuerzo, los mandados, de todo, es como una esclava en la casa y segundo, hay un muchachito que creo que era su novio o algo así, tenía como algo entre los dos pero él le hacía mala influencia, o sea, era muy malo para ella primero, o sea, que se escapara de la casa, que no fuera colegio que se escapara de la clase, que se escapara con él en cualquier momento cuando él lo dijera y cuando, sí y ella lo hacía todo por él, todo, todo, todo lo hacía por él perdía materias, no le iba bien en el colegio pues de todas maneras casi no iba y sin saber dónde terminaba, porque su asistencia era mala y ella le entregaba todo, todo de ella pero él solamente la quería para un rato y hubo un punto donde ella se entró a la casa de él y sin saber qué haría, y no se sabe si la muchacha está embarazada o no se la llevaron donde la abuela y el papá literalmente le pegó durismo que yo la veía con moretones, rasbuños, o sea, tenía, estaba muy mal y se le veía desde lejos y esas ganas de llorar que tenía también y pues se la llevaron y ni siquiera se sabe qué está pasando y si su papá no la quiere visitar ni nada de eso y la reflexión la creo que tiene